¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, y el día de hoy nos encontramos en un nuevo desafío Desafío filtrado Tenemos que destruir señales de prohibido bailar Chicos, las primeras señales las vamos a encontrar en Parque Placentero No sé exactamente Cuántas señales van a tener que destruir Así que les voy a dejar Bastantes para que tengan opción En teoría, se ha filtrado que son solo 3 Pero pues digamos que yo les voy a dejar más Para que ustedes no vayan a tener ningún inconveniente Chicos, y que además tengan diferentes opciones ¿Por qué? Porque es importante saber Que estas señales no hacen como respawn En el momento en que cualquier jugador del mapa Las destruye, ya quedan completamente destruidas No se van a regenerar Así que si tú no eres el primero en caerlos No la vas a poder destruir Básicamente es eso, o sea, digamos que caes con otra persona Vienes a esta primera señal que la encontramos justo en la llama Parte superior izquierda del mapa Ve uno que las personas que no conozcan una llama Es que no sé por qué no conocen En esta llama, que tenemos un video en el canal Haciendo esta llama Que te dejo la tarjeta acá mismo para que vayas a revisarlo Chicos, entonces pues nada, que volviendo al tema Acá encontramos la primera señal Si caigo con otro humano y yo le hago así Rompí la señal, me da el desafío a mí No se lo da a él ¿Por qué? Porque pues él ya no va a tener como destruirlo Otro consejo que les doy chicos realmente es Intenten hacer este desafío en grupos En plan, jugando con squads Que se lo ponen en compartir Cada uno cae en un punto Y digamos que en una sola partida Pueden asegurar cuatro de estos No sé, en teoría son tres Después de que sean más Por eso les marco más Que el segundo Lo vamos a encontrar llegando Hacia Parque Placenteno Vamos a poder ir así a este lado Yo ahora mismo me encuentro mostrándose Mostrándose los En patio de juegos Porque se me hace más fácil Viajar en plan por el mapa Para que ustedes lo vean Vamos a pillar esta tirolina Y esta tirolina nos va a llevar Hacia la siguiente señal De prohibido bailar Vamos a caer en esta zona Digamos que en semanas anteriores O en temporadas anteriores Lo que teníamos que hacer Era caer y bailar Acá no, acá no lo tenemos que cargar Nos cargamos el segundo Chicos, miren donde lo encontramos Parque Placentero Arriba en la mitad De la línea de 2 y 3 En la fila C Bastante fácil Chicos, ya para los siguientes Va a tener que volver a aparecer Y ya les muestro exactamente Donde los encontramos Listo chicos Para el siguiente O la siguiente señal La vamos a encontrar acá Hacia la zona de planta de presión Justo Hacia la parte superior Ojo que se me mueve el mapa Hacia la parte superior De planta de presión Vamos a caer acá bien arriba Y nos vamos a dar cuenta Que en este puentecito Estará señal Les recuerdo Que estas señales También las podemos destruir En plan Disparándoles Por si de pronto Alguien pensaba Sí La pueden destruir Así chicos Ya con estas hemos completado Tres Les recuerdo Que si les está Sirviendo el video Pueden dejar un like Y se pueden suscribir Para más contenido Similar a este Dejan en la caja de comentarios Chicos Cualquier recomendación Cualquier cosa Que dejen lo que les dé la gana Básicamente Porque la gente de Epic Es la gente de Epic Mira tú La gente de YouTube Recomienda más los videos Que tienen más comentarios Entonces Molaría bastante Que comentaran mucho En el video Yo me estoy dirigiendo Ahora mismo Hacia otros dos Que les voy a mostrar Porque Pues que está bueno Que tengan muchísimos más En dado caso Que llegue a pasar algo Listo chicos Para la siguiente señal Nos vamos a tener que Venir hacia la zona En la zona nevada Justo en esta montaña Acá vamos a poder En plan venir Pillar esta señal Igual lo mismo Casi siempre A la de las señales Suelen haber Cofres o munición Esta la vamos a encontrar Justo acá En B9 Es que prácticamente En todas las esquinas Del mapa Tenemos Tenemos señales Chicos Y que esta la ventaja Que tiene Es que está Bastante cerca De la última señal Que vamos a encontrar Que la vamos a encontrar Justo allá Pero es que Bien bien allá Que desde acá No se ha alcanzado Porque no la carga el mapa Pero a medida Que nos vayamos acercando La vamos a ir notando Que es que La encontramos justo En el culo del mapa de Fortnite Si ustedes están preguntando Donde queda el culo del mapa de Fortnite Queda justo acá Chicos Es la zona más alejada Y acá vamos a encontrar La última La última señal Chicos Ya con esta completaríamos 6 No creo que les pidan Más de 6 Pero pues por si acaso Se las muestro Lo que les digo Básicamente para que Lo hagan en escuadrón Es que si Si entran en un refriega En plan equipos de 16 Sería bastante genial Porque serían 16 amigos Y ahí si que la hacen Una sola Bueno que No me enredo más chicos Que lo que tienen que hacer Es destruir estas señales Básicamente eso era todo No siendo más Nos vemos en el próximo gameplay No sin antes decirles Que no olviden poner el código En la tienda De Chris H&M Ahora si chicos Chao chao